Esta ocasión a través de la agricultura estamos mostrando los beneficios que genera Próspera en la isla y en la comunidad a través de la inclusión social, generando empleo tanto para mujeres como para hombres. En este aspecto tenemos lo que es la agricultura también de diferentes cultivos como ser plátanos, sandías, yuca, tenemos nuestro propio vivero dentro de las instalaciones de Próspera.